I can't see the future, but I think I know for sure I'm doing what I love, and I'll do it with love No es cosa mía, pero ¿quién coño te invitó? Si no me haces mejor persona, vaya a ser mejor Ella me preguntó en qué estaba pensando Y yo le dije en dinero mientras me estaba follando La verdad duele, pero no tanto como pensé Y ahora no callo, pero sé cuándo tengo que Mantenerme al margen, a veces me rayo Hay mucha gente que me sigue pa' ver cómo fallo La verdad duele, pero no tanto como pensé Y aquí me tiene arrepentido de lo que callé I share my feeling sabiendo que puedo hacerme daño But that's the way I am, no puedo remediarlo Ella me preguntó, cariño, ¿en qué estás pensando? Y yo le dije en ti mientras plata estaba contando Los días pasan volando, mientras va caminando La mentira duele, pero depende del que ni el cuándo Estoy cambiando, ya no veo las cosas igual Ahora me gusta el silencio, disfruto la soledad Otra noche en Miami, otra noche sin ti Otra noche de party buscando lo que vi en ti La verdad duele, pero no tanto como pensé Ya no me importa cuando salgo y te veo con él Otra noche en Miami, otra noche sin ti Otra noche de party buscando lo que vi en ti La verdad duele, pero no tanto como pensé Ya no me importa cuando salgo y te veo con él ¡Suscríbete al canal!